Aunque la tormenta Estela canceló más de 6 mil vuelos, centros escolares y actividades al aire libre en el oeste de los Estados Unidos, para muchos latinos del área metropolitana de Washington fue una oportunidad de trabajo. Para Don Marino, un inmigrante peruano que llegó a la zona hace más de 10 años, el pago fue de 15 dólares por hora para limpiar las banquetas. A los políticos les digo que por los latinos, por los inmigrantes de este país, se han ido donde están. Y a los paisanos latinos les digo que echanle ganas para decir adelante porque Dios es grande. Y a pesar de que las calles lucían semidesiertas y los comercios cerrados, incluidas farmacias, restaurantes y bancos, la presencia de los trabajadores hispanos era notoria. Lo mismo manejando camiones de distribución de sal en las calles, apilando la nieve y surtiendo algunos de los pocos comercios que decidieron abrir sus puertas. Aunque en Washington D.C., así como en los estados aledaños de Maryland, Virginia y más al norte en Baltimore, Philadelphia, Nueva York y Boston, las autoridades decidieron cancelar clases, la acumulación de nieve parecía menor a lo anticipado originalmente. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que las condiciones frías se mantendrán por los próximos días para después regresar a las temperaturas promedio para el inicio de la primavera, desde la corresponsalía de Notimex en Washington, José López Zamorano.